mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá son los que más me malcrian y gustos me quieren cuando un nieto pide upa no les duele la cintura abuelito abuelita qué bonito y qué bonita me convence la mejor visita me da todo sabor y muchas galletitas abuelito abuelita qué bonito y abuelita con orgullo y todos los que adquieren los nietos me encantamos yo amo a mis abuelos mis oídos muy atentos tus cuentos quieren escuchar y y y y y y y Gracias.